Con esa como indefensión, voy a ir a trabajar, ¿qué me va a pasar? O sea, a ver, ni siquiera el caso del equipo... O sea, ¿es esto normal? Yo me pregunto si es esto normal. Ayer, ayer una mujer que sale de una farmacia a comprar porque iba camino a su casa, le llegó una bala. O sea, pero esto es todos los días. Entonces decir, ah, es que los medios no tenemos... No, no tenemos nada más que dar. Porque la vida humana es lo primero. Entonces, a toda esa gente que anda diciendo que cómo los medios muestran esto, que no nos queremos levantar con tanto... Es que esto está manipulado. No, no está manipulado. O sea, si hay una mujer que va camino a su casa... Disculpen que suba la voz, pero es que ya corten la ya. O sea, si una mujer que va camino a su casa, le llega una bala y la matan, así, el pobre marido en shock, hoy día podría haber habido un resultado de muerte en este caso. ¿Qué hubiese pasado si el conductor de Televisión Nacional no sigue ese grupo de personas? Si hubiesen matado a la madre de la guaguita, al paciente... Entonces ya basta, córtenla. Entonces ojalá hoy día el presidente Boric escuchemos algo de liderazgo por la cresta. Un poquito de liderazgo. Toda la razón, toda la razón. Entonces, vuelta no, que los matinales muestran todo malo, todo lo poli... Bueno, ¿y qué quieren? ¿Que bajemos un columpio y nos pongamos a bailar? Cuando todos los días están matando personas con balas, pistoleros acá, pistoleros allá. O sea, si eso es lo que estamos viviendo en el país, ningún país, ni la constitución más linda del mundo, y se lo mando a decir a todos los constituyentes, va a hacer que Chile sea un país pleno y tranquilo, ni la más larga lista de derechos sociales, si no hay orden público, si uno no sale de su casa con la conciencia de que va a poder volver. Yo no estoy ni a favor de... No he tomado la decisión respecto del plebiscito todavía, porque no leí el texto final. Pero lo que quiero decir es que hay que poner los puntos sobre la I y las prioridades. Y hoy día la gente quiere vivir tranquila. Entonces, ningún artículo en la constitución puede asegurarse seguridad. Lo que hay que hacer es actuar. Exacto. Actuar. Actuar.